grabar la charla. Señora, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí a esta hora que es un poquito difícil y que todos hemos estado trabajando. Pero pues es un tema que no solo me apasiona, sino que creo que es de gran interés para el área pediátrica y me encanta estar aquí. Gracias, Juli. Gracias a todos y bienvenidos. Cuando quieran, entonces empezamos, Juliana. Claro que sí. Listo. Entonces vamos a dividir esta charla en dos partes. Vamos a hablar cómo enfocamos en este momento el examen neurológico infantil, que tiene que ver específicamente con las baterías. Quiero contarles dos baterías muy interesantes que están dando un cambio interesante en la evaluación del diagnóstico neurológico infantil. Y hoy vamos a hablar de una de ellas. ¿Qué tenemos entonces específicamente en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de neurodesarrollo? Entonces vamos a hablar de consideraciones generales. Esta es nuestra agenda. Aportes interesantes en maestros del neurodesarrollo, de investigadores que han trabajado mucho en el tema. Características importantes del examen neurológico del niño de pretérmino y del niño a término. Y de las dos baterías de evaluación que les estoy contando. Hoy hablaremos del Hammersmith y les quedo debiendo la batería de movimientos generales para una posterior charla. Y por último, ¿qué tenemos de estado del arte en estas dos baterías? Y ¿qué hay desde el punto de vista epidemiológico en los soportes que tienen que ver con la sensibilidad y especificidad de las pruebas? Desde el punto de vista de las consideraciones generales en la evaluación del neurodesarrollo, ustedes lo conocen muy bien y aquí lo coloco de manera simple. Desde el punto de vista pediátrico, el paciente es diferente. Algunos autores hablan que el niño es un adulto pequeño y eso es el sinsentido más grande. El pediatra conoce perfectamente cómo es de complejo la valoración del neurodesarrollo. Hay una imposibilidad absoluta de obtener una historia clínica directa. Y entonces es en ese momento donde la observación del clínico es preponderante en lo que tiene que ver con la evaluación y concretar desde el punto de vista claro el examen neurológico que se tiene enfrente. Recordemos que estamos en cambios madurativos que tienen que ver con plasticidad cerebral y mielinización neurológica. Hay un estado dinámico de rápido desarrollo. Y acuérdense que cuando uno está haciendo un examen neurológico, lo que está tomando desde el punto de vista metafórico es una foto del niño en ese momento. Y entonces la integridad neurológica de ese niño es inferida durante el examen. Sigue siendo la observación y la manipulación las dos características más importantes de la evaluación clínica, infiriendo, como les digo, qué pasa en ese niño desde el punto de vista neurológico. ¿Qué personas han dado para la evaluación en neurodesarrollo aportes importantes que se los quise traer? Que sé que ustedes los conocen y los han estudiado. El doctor Arno Gesseles fue un médico pediatra, PhD en psicología. El doctor, dentro de sus inicios en Europa, trae a Estados Unidos el concepto de neurodesarrollo. Miren que estamos en un nacimiento en 1880. El doctor Gessels llega a Estados Unidos en el 34 y empieza a observar el neurodesarrollo de los niños. Y es una de las primeras personas que empieza a tomar fotos tratando de evaluar de manera longitudinal el niño en las diferentes etapas. Y lo que él nos dice, y sigue siendo valioso en su momento, es que el niño actúa al nivel esperado para su edad. Y es en ese momento cuando yo veo que el niño, con esa observación de su actuar en el nivel esperado para la edad, está neurológicamente intacto. Y entonces se convierte la observación en una herramienta importante en la evaluación del examen neurológico. La doctora Claudina Miertizó fue una médica pediatra que murió hace poquito. Tuvimos la fortuna de conocerla en Ciudad de México cuando hicimos un curso aprendiendo el examen neurológico que ella enseñaba. La doctora Claudina es una de las grandes aportantes del examen neurológico del niño pretérmino, a término y del neonato y del lactante. Y nos dice algo que todavía es completamente válido desde el punto de vista del concepto de cuándo es más importante la valoración del niño para inferir una integridad neurológica. Les coloco aquí lo que ella dijo en esta conferencia en Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios, hablando de que definitivamente la evaluación entre la semana 38 y 42 es la que nos suministra mayor información para evaluar la función y la maduración del sistema nervioso central. Y tercero, desde el punto de vista de personas que desde el siglo pasado y aún ahora a inicios, han sido importantes dentro del contexto, es el doctor Pratt. El doctor Pratt nace en el año de 1927 en Austria y en el año 2002 publica el libro El examen neurológico del recién nacido y empieza a hablar de los movimientos generales como una herramienta importante en predicción de alteraciones en el neurodesarrollo. Dice el doctor Pratt, y sigue siendo importante dentro del contexto, que si solo evaluáramos reflejos como una sensibilidad de alteración en el examen neurológico, o si están con algún tipo de no aparición o de integración inadecuada, no estamos entendiendo la complejidad del sistema nervioso. Es el doctor Pratt, la persona que nos enseñó la batería de movimientos generales, que en un espacio posterior se las quiero presentar, con muchísima confiabilidad en la predicción de trastornos neurológicos. De hecho, las dos baterías que tenemos en este momento son el estado del arte en la predicción de alteraciones en neurodesarrollo, baterías que son hechas aquí en Colombia, que las realizamos, y que evalúan de manera simple, con estratificación y organización, el examen neurológico del niño. El doctor Pratt entonces realiza una gran, luego de que trabaja los movimientos generales y explica por qué son importantes, tiene muchísimas publicaciones que aún ahora son fundamentales y poderosas sobre la batería de movimientos generales en el mundo. Sigue entonces estos tres autores, sin que desconozcan muchas otras personas que son importantes dentro del neurodesarrollo, dándonos la pauta y justificando por qué aparecen baterías estructuradas para la evaluación de neurodesarrollo. Y la doctora Claudín, en esto que les estoy mostrando aquí en la diapositiva, fue una de las primeras personas que nos enseñó a valorar el tono axial y el tono apendicular como parte importante de la evaluación del neurodesarrollo en el niño. La doctora Claudina Miertizó, siendo pediatra, empezó a coger un goniómetro y a evaluar ángulos en muchas actividades de evaluación que nunca en ningún momento un pediatra ni a una hora toma para hacer una evaluación de ángulos y rangos de movimiento. Y sobre ese contexto, entonces nos dice, como lo tenemos claro, que definitivamente ese examen depende de la naturaleza del problema, del estado de salud y de la estabilidad homeostásica corporal. Eso que implica que no siempre vamos a tener un niño que pueda ser evaluado por nosotros de manera óptima y ese contexto fundamental hace que sepamos cuándo y cómo vamos a poder evaluar. En los años actuales hay una persona muy importante que sé que la conocen, que tiene un aporte fundamental en la evaluación neurológica del recién nacido. El doctor trabaja en el Hospital San Juan de Déo. Es profesor asociado del Departamento de Pediatría en Barcelona. Sé que muchos lo conocen. Les sugiero estos dos libros que verdaderamente dan una orientación excelente al médico pediatra de lo que es el examen neurológico en el niño. El doctor Alfredo García Álex. Y dentro de su libro, muy importante, y aquí se los coloco, nos aconseja cosas completamente válidas que las puse iguales a como él lo habla en su libro y que nos dicen cuál es nuestra justificación para hacer un excelente examen neurológico neonatal. Aquí se los escribo. Es una diapositiva muy llena de letras, pero que vale la pena. La referencia del libro está abajo. El libro lo pueden conseguir en internet. Si en algún momento dado lo quieren, yo lo tengo en PDF. Ambos libros son libros que vale la pena tenerlos. Son libros de bolsillo. Y al final, miren que el doctor García Álex nos habla desde empieza hablando de la tranquilización a los progenitores sobre el examen neurológico, pasando por todo lo que tiene que ver con establecer un diagnóstico claro, la naturaleza del proceso neurológico que tiene el niño, hasta llegar a que el examen neurológico facilita tomas difíciles de decisiones éticas en un momento dado, con niños severamente comprometidos, que pensaríamos hasta cuándo podemos hacer intervenciones olímpicas, que lo único que están prevaleciendo es niños con severidad en lesiones neurológicas y grandes discapacidades. Esto lo encuentran en el libro, se los sugiero, y es una de las primeras personas, el doctor Álex, en este siglo, como ustedes ven todavía está, es profesor, lleva 11 años en el San Juan de Deo, para tratar dentro de ese propósito, de ese examen neurológico neonatal, valorar respuestas terapéuticas sobre las intervenciones que se hagan, y eso es muy importante, porque en un momento dado la idea es que podamos decidir qué hacer y hasta cuándo hacer cuando tenemos un examen neurológico de seguimiento con una valoración longitudinal juiciosa. Esto es un algoritmo bien interesante, donde la idea, y por eso empezamos a hablar de baterías, es que el examen neurológico del recién nacido, del niño pretérmino a término y del lactante, debe de ser estandarizado. Eso quiere decir de manera específica que debía ser condiciones del entorno juiciosas y ordenadas, desde el punto de vista de luz, de ambiente sonoro y temperatura, condiciones del neonato específica, cómo está la postura, el estado de conducta, cómo está la temperatura, debe de ser un momento posprandial, en términos generales siempre hemos hablado que debe de ser una hora o hora y media posterior a la ingesta de alimentos, no puede haber maniobras dolorosas porque nada de eso, eso nos va a sesgar el examen. Y volvemos a las dos características importantes que no se nos pueden olvidar a ningún pediatra y se llama que el examen neurológico es un examen de observación y de manipulación. Son las dos cosas fundamentales y que las condiciones de ese examen deben ser sistematizado, estandarizado y graduado. Graduado quiere decir que las herramientas de evaluación, lo que llamamos líneos en la batería, en las baterías que ya se los voy a contar, deben de tener una graduación. En términos generales son variables cualitativas que se ordenan en un proceso de severidad numéricamente para dar una valoración cuantitativa de los resultados y en ese contexto dar un número específico que pueda ser valorado longitudinalmente y dentro de ese contexto mirar cuánto tenía en la primera evaluación y cuánto tenía en la segunda y si ese cambio, desde el punto de vista epidemiológico, es lo que llamamos mínimamente significativo para que podamos medir el impacto de una intervención. Entonces, como ustedes van viendo, los autores desde los años del doctor Gesell hasta ahora empiezan a decirnos lo que el doctor García Álex está diciendo en este momento. Es un examen difícil, es un examen que depende del medio ambiente del niño, de las condiciones del entorno, las condiciones del neonato nos pueden hacer cambiar esa evaluación, pero el examen debe tener una valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados para que verdaderamente sea importante dentro de nuestra decisión clínica. En ese contexto, entonces, hay varias preguntas interesantes. Primero, ¿cuál es el valor de los reflejos primitivos? Hemos hablado del contexto de los reflejos primitivos y las respuestas adaptativas en la valoración o en la evaluación del niño con alto riesgo de tener algún tipo de discapacidad o con alto riesgo neurológico simplemente por sus antecedentes preperiopornatales, pero cada vez el valor de los reflejos primitivos dentro del pronóstico y dentro de las posibilidades de que el clínico piense que el niño puede tener compromiso neurológico es más pobre. Y lo otro es que definitivamente ya hay estudios muy interesantes, como salen en esta revista que les muestro aquí abajo, donde los investigadores nos sugieren que en un neonato menor de 35 semanas que muestre una función óptima a la semana 40, hay un 90% de probabilidad de que esté bien en una edad mayor. Esto significa que para poder decir eso debemos haber estandarizado de manera juiciosa una muy buena evaluación a la semana 40. ¿Qué pasa? Definitivamente lo debemos de tener en cuenta que hay un alto porcentaje de falsos positivos y tiene que ver específicamente con que el niño de manera juiciosa y el examinador tenga conocimiento de lo que está haciendo y sepa hacerlo bien, pero de todas maneras a pesar de eso la posibilidad de cambio y la posibilidad de que haya falsos positivos existe. Lo otro importante entonces tenemos en que como les decía debe de haber una evaluación longitudinal de esa foto que estamos tomando en el examen y esa foto que tomamos la debemos comparar a través del tiempo para poder sacar conclusiones. Y todo eso va de la mano de lo que es la plasticidad cerebral y la mielinización neurológica. En ese contexto entonces, si los conceptos importantes de plasticidad cerebral y mielinización neurológica los tenemos en cuenta, puede haber cambios que definitivamente hacen ver al niño con mejor pronóstico a medida que vamos haciendo las evaluaciones. ¿Qué pasa entonces dentro de todo ese contexto? En los años de 1980 hay una pareja de profesores que aquí se los muestra los doctores Dubovitz, ella la doctora Lili es pediatra y él es neurólogo de adultos y los doctores más la doctora Lili que el doctor Víctor empiezan a retomar todas esas enseñanzas que les estoy contando de las personas anteriores y empiezan a desarrollar una batería de evaluación neurológica para dentro de ese entorno hacer un examen que sea estandarizado tomando todas las enseñanzas que les estoy contando de los investigadores anteriores. ¿Qué hacen ellos? Entonces, de manera al final más simple que compleja, cogen el examen neurológico, lo organizan, le dan un puntaje y desarrollan exámenes clínicos que sean fáciles de realizar, que no se necesita equipo costoso, que se pueda hacer en un escenario básico como lo que les coloco y que puedan dar suficiente información. Ellos trabajan en el hospital de Hammersmith en el Reino Unido y por eso la batería se llama la batería de Hammersmith. Como todos lo sabemos, no podemos equiparar la misma evaluación neurológica del niño pretérmino que llega a término en sus primeros días de vida y la evaluación neurológica del lactante. Por eso, en ese contexto, entonces, la batería de Hammersmith que ellos implementan la dividen en una batería para hacer en el neonato, en el niño entre la semana 38 y la semana 42, específicamente hasta el segundo mes de vida, y la batería para aplicar en el niño entre los dos meses y los dos años de edad, específicamente a los 18 meses. Realizan la batería, trabajan con todo el grupo del hospital de Hammersmith en Reino Unido y empiezan a dar conferencias por todas partes de Europa, contando la necesidad de estandarizar una batería de evaluación, la necesidad de hacerlo de manera ordenada y coordinada y contando cómo categorizaron las variables de acuerdo al porcentaje de niños que realizaban la actividad en su momento, para poder darle todo el soporte epidemiológico a la batería de Hammersmith, tanto la neonatal como la infantil. Entonces, los doctores Dubowitz caminan a Europa. Esto es de las primeras, les estoy mostrando, una de las primeras artículos publicados por ellos y por todo el equipo de neurología en pediatría del hospital de Hammersmith en el año de 1999. Es una de las primeras publicaciones muy interesantes, hablando de cómo hicieron la batería y cómo aplicaron todos los contextos epidemiológicos para darle una validez y una potencia a la evaluación neurológica. Estos son los dos libros más importantes de los doctores Dubowitz. También los tenemos, si en algún momento dado alguien lo quiere profundizar la evaluación, son libros muy didácticos, así como lo es la batería. Los dos libros fueron construidos por ellos, hablando de toda la parte epidemiológica, la potencia estadística y de dónde sale toda la categorización de las variables que se trabajan en la batería de Hammersmith. Entonces, como les digo, construyen dos tipos de baterías. Una batería neonatal que se llama el Hammersmith neonatal y una batería infantil que también se llama el HINE, si lo quieren hablar en inglés o el GINE, si lo queremos hablar en español, que quiere decir Hammersmith Infant Neurological Evaluation, trabajando entonces las dos edades importantes de estos niños. La batería neonatal de, como les decía, de la semana 38 a los dos meses y la batería infantil de los dos meses a los dos años. ¿Cuál fue su objetivo específico? Pues es repetirles lo que ya les he dicho. La idea era hacer una identificación temprana para poder hacer una referencia oportuna. Es una de las grandes características que tiene la posibilidad de aplicar una batería estructurada, referir oportunamente los niños y no dar al azar muchas alteraciones en el neurodesarrollo o de opiniones cualitativas que hay veces no tienen el peso epidemiológico y clínico. Entonces, identificar tempranamente y hacer referencia oportuna en niños con riesgo neurológico. Como les decía, la idea era entonces tener una evaluación estandarizada, poder soportar un diagnóstico como tal y definir un pronóstico cuantificando severidad. Lo que ellos querían era mirar esos niños que se categorizaban con puntaje determinado cómo se comportaban a través del tiempo y poder hacer un seguimiento. Y lo otro, también muy importante dentro de esa evaluación, es documentar efectos de las intervenciones que se hacían para mirar la potencia desde el punto de vista de la intervención clínica y de cuándo en un momento dado suspender lo que se hacía o cuándo seguir para los cuidadores y los padres, como les decía, tanto tranquilizar al padre en una evaluación óptima como no asustar, pero sí tener en cuenta de que los papás tienen que empoderarse dentro del manejo cuando vemos que las cosas no son como quisiéramos. Entonces, en ese contexto, como les decía, en las dos baterías es un examen estandarizado, secuencial, estructurado, fácil de realizar y tiene muy buena validez inter e intra observador. ¿Qué quiere decir eso? Es una de las grandes características que cualquier aplicación de batería debe de tener. De tal manera que yo, si vuelvo a aplicar la batería en ocho días, voy a tener la misma respuesta o si otra persona con mi misma experticia desde el punto de vista del examen clínico va a obtener el mismo puntaje que yo tuve. Y lo segundo, que si van a haber cambios dentro de la batería, eso se llama desde el punto de vista epidemiológico el mínimo cambio significativo, pueda haber una puntaje numérico que me diga si hay impacto en algún tipo de intervención, si hay regresión, retroceso o estabilización del desarrollo neurológico de ese niño que tenemos. ¿Qué hicieron los doctores Dubovic? Entonces, se hizo un cuestionario juicioso, muy estructurado, hay diagramas de todo lo que uno espera encontrar en el niño, no solo diagramas, sino lectura de lo que significa cada diagrama que se puede encontrar en los libros perfectamente. Entonces, como les decía, tenemos dos gines, un gine neonatal o una batería de Hammersmith neonatal de dos, perdónenme, 38 semanas, dos meses y una batería infantil de dos meses a dos años. ¿Qué tenemos entonces de la batería neonatal? Entonces, perfectamente estamos tomando las enseñanzas de la doctora Amiel Tizó, acuérdense que ella decía que en términos generales la evaluación que hagamos entre la semana 38 y 42 es una evaluación confiable para pronóstico y eso lo estaba hablando la doctora Amiel Tizó mucho más hace mucho rato del tiempo que tenemos en este momento. Y lo otro, lo que los autores en el artículo que les conté, que si tenemos un examen óptimo a la semana 40, la posibilidad de un pronóstico bueno para ese niño desde el punto de vista neurológico es un 90 por ciento, que obvio ustedes saben que es muy alto. Esta entonces es la batería, perdón, es la batería del Hammersmith neonatal. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Les estoy mostrando un examen físico que ustedes hacen todos los días, pero organizado. Cuando uno se pone a ver el Hammersmith, lo único que ve es que los doctores organizaron un examen neurológico y lo puntearon. Entonces, Hammersmith neonatal, ¿qué evalúa? Lo que ustedes evalúan todos los días en los niños. Tono de cabeza y tronco, movilidad, alerta y orientación, consolabilidad, reflejos e irritabilidad y algunos signos de desviación que se ven en la observación. Ustedes ven cinco casillas. La casilla de la mitad, la casilla de la mitad es el 90 por ciento de los niños que realizaron esa actividad. La casilla de la mitad, esta que están viendo aquí, es lo que uno espera que tenga el niño. Y si ustedes lo ven, es lo que estamos evaluando. Postura, tono flexor en cuatro extremidades. Retroceso del brazo. Le dicen cómo es el retroceso. Pues si tenemos tono flexor en miembros superiores, si yo estiro el brazo, el brazo por sí mismo viene y hace flexión. Tracción del brazo, retracción de piernas, tracción de piernas. No solo les muestra el muñeco, el diagrama, sino que les dice qué es lo que están buscando. ¿Cómo lo apuntean? Facilísimo. Todo a la izquierda del diagrama normal que los doctores Dubovitz categorizaron es tono disminuido. Todo a la derecha que los doctores Dubovitz categorizaron es tono aumentado. El gine neonatal tiene 34 ítems. Y si yo encuentro el ítem en esto, en esta fila le pongo uno. Si yo encuentro el niño en este ítem, sea este o este, ¿qué quiere decir? O tiene tono disminuido, o tiene tono aumentado, pero no tan severo, digamos lo moderado por la posición, le pongo cero cinco. Y si está muy hipotónico, o tiene una postura hipertónica, casi de celebración, le pongo cero. Entonces, uno, cero cinco y cero. Y empiezo a hacer la evaluación. Tiene grados. Esto se lo sacaron de la doctora Amiel Tizó, que era la que les contaba que había trabajado en grados los ángulos, el ángulo poplíteo. Miren, control cefálico, lo que se llama la cabeza rezagada, pulancita, cómo se comporta la cabeza, cómo es la suspensión vertical en el niño, cómo debe de ser. Y vamos colocando la puntuación de acuerdo a lo que veamos. ¿Qué es lo que ellos han categorizado? Ellos dicen que más o menos en 15 a 20 minutos se hace la evaluación del gine neonatal. Aquí les coloco, evalúa 34 ítems. Aquí está el tono. Acuérdense que en el niño de las cosas más importantes que tenemos para evaluar es el tono. Y no podemos decir que está hipotónico o que está hipertónico si no tenemos un buen examen clínico para hacerlo. O sea, si me parece que está hipotónico, pues podría ser porque también es válido que me parezca. Pero eso no puede ser un signo clínico que me diga pronóstico y que yo pueda evaluar de manera juiciosa. Los reflejos de maduración siguen siendo importantes, pero como les decía y decía el doctor Pratt, solo decir por reflejos de maduración, los tónicos, la presión palmar, etcétera, que el niño va a tener bueno o mal pronóstico, eso no tiene sentido. ¿Cómo son los movimientos? Patrones o signos anormales. Y orientación y comportamiento que tiene que ver específicamente con la respuesta visual, la respuesta auditiva. Como les decía entonces, el 90% de los niños que en ese seguimiento tan grande desde los años 85 al año 99 y de ahí en adelante, son el 90% de los niños que realizaron esa actividad. En ese contexto entonces, ellos a través del tiempo, puntearon dos respuestas importantes que son nuestro bombillo rojo para esos niños. Si el niño tiene más de 30.5, el puntaje es óptimo. Y si tiene menos de 30.5, el puntaje es subóptimo. ¿Qué quiere decir eso? Que algo no está funcionando bien y que tenemos que poner el bombillo rojo. No estamos haciendo diagnósticos ya absolutos, pero sí es importante desde el punto de vista de que algo categorizado, ordenado y juicioso me está diciendo que el examen neurológico no es el óptimo. ¿Qué es lo que ellos han aconsejado? Entre la semana 28, perdónenme, 38 a los dos meses, o sea la semana 8, hacemos el gine neonatal. Si en algún momento dado, independiente de los puntajes, yo vuelvo a hacer el gine infantil después de los dos meses y eso me daría la posibilidad de mirar si el puntaje subóptimo cambió y ahora es óptimo o si ese puntaje subóptimo que evaluamos en ese niño de inicio que nos hizo prender solo bombillo rojo, hacer mejor seguimiento y no decir simplemente que el niño es porque lo que tuvo puede tener alteraciones, sino ponernos las pilas en el examen y en el seguimiento pueda seguir con alteraciones en el desarrollo y podemos categorizar algún tipo de alteraciones o de compromiso en el pronóstico neurológico. El gine infantil o el jaine infantil, como les decía, gine quiere decir Hammersmith Infant Neurological Evaluation. El infantil es una herramienta mucho más robusta porque estamos evaluando niños más grandes. En términos generales, los doctores Dubowitz dicen que uno se demora 10 minutos, depende, nosotros nos estamos demorando entre 15 y 20 minutos. Está categorizado para niños entre 2 y 24 meses y la idea es que a los niños que yo les hice el neonatal, yo debo repetirles el infantil para estar o tranquilos de que a pesar de que son niños con antecedentes preperipos natales importantes en mi evaluación están bien o niños que tienen alto riesgo de tener discapacidades en el neurodesarrollo y de pronto el diagnóstico de paralisis cerebral. El coeficiente de correlación interobservador es muy, muy, muy bueno. La potencia estadística de ambos gine no tiene discusión y los puntajes van hasta 78. Hay 26 ítems de esta manera. Lo que ustedes ven aquí vuelve lo mismo es el jaine o el gine infantil que evalúa muchas partes del examen neurológico de manera ordenada y juiciosa. Entonces, como ustedes ven aquí, evalúan nervios craneales, por ejemplo, y en este contexto unos tienen diagramas muy simples que le dicen a usted cómo tiene que evaluar, pero y además de eso todos tienen cómo se evalúa la batería con explicación perfecta y simplísima. ¿Cómo se categoriza? Si los niños entran en este nivel, se les pone tres puntos. Muchísimos niños a la edad no tienen características importantes en esta gráfica, otros sí, en esta, perdóneme, línea. En esta línea categorizamos un punto y en esta línea categorizamos cero puntos. Entonces, vamos evaluando función neurológica, movimientos, reflejos, reacciones, tono, postural, etcétera, con un valor total de evaluación de 78 puntos. ¿Qué cosas interesantes tiene el GINE infantil? Tiene la batería de Hammersmith infantil. La batería de Hammersmith infantil se ha seguido a través del tiempo para, de manera juiciosa, categorizar los niños con diagnóstico de paralisis cerebral. Y los grandes grupos de investigación en el mundo de paralisis cerebral, que son el grupo del Can Child en Canadá, en la Universidad de McMaster, a la cabeza del doctor Peter Rosenbaum, y el grupo de la Universidad de Notre Dame, en Australia, en Sydney, a la cabeza de la pediatra, terapeuta ocupacional y doctora en neurodesarrollo, que se llama la doctora Iona Novak, han seguido los niños con Hammersmith realizado de manera estructurada para hacer diagnóstico de parálisis cerebral con puntajes que ahora les voy a contar. Entonces, estas baterías han sido fundamentales dentro del proceso de evaluación para pronóstico neurológico y diagnóstico temprano de parálisis cerebral. ¿Qué tenemos entonces? Aquí están todas las, este es el formato, este es el formato que utilizamos en el hospital donde trabajamos. Como ustedes ven, es simplemente un examen neurológico estandarizado con un puntaje, variables cualitativas de un examen físico donde se manipula y se observa que se vuelven ordinales con un número que podemos sumar y podemos seguir a través del tiempo. Y que, ¿de dónde sale la parte estadística? De donde les estaba diciendo. Entonces, si yo categorizo tres, es porque los hallazgos que tuvieron en la población fue el 75% de los niños. Si yo categorizo dos, es porque los niños entre 10 y 25% que se estudiaban estaban en esa línea. Y si yo categorizo uno, es los niños de 10% o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños verdaderamente complicados en la batería GINE son niños que están muy por debajo de la media. Por eso es que la confiabilidad del GINE desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad es muy buena. Porque los que el GINE detecta malos son los verdaderamente malos. Imagínense que de 10 niños, solo ese uno que verdaderamente está bien malo fue el que puntearon mal. Y los otros, los que estaban entre 10 y 25, los puntearon moderado y todo lo del 75% normal. Entonces, eso es lo que hace que la batería tenga tanta sensibilidad y tanta especificidad para lesión neurológica. Entonces, como les decía, todo lo por encima de 10% o superior es óptimo. Y todo por debajo de 10 es subóptimo. Entonces, la batería, verdaderamente los que la batería Hammersmith dice que están malos, por Dios, son los que verdaderamente están malos. Entonces, por eso la equivocación en la batería es muy poca. Ellos fueron muy juiciosos. O sea, no pusieron en duda a los que estaban en intermedio siquiera. Todos los hubieron. ¿Qué otras que tiene la batería? Como hay varios dominios, cuando uno habla de baterías, habla de dominios en las baterías. Entonces, tonos, reflejos, comportamiento. Pero cada batería tiene subpuntajes en sus dominios porque en un momento dado uno puede tener mejores respuestas en uno y más malas en otra. Y eso le dice al clínico, a ustedes como pediatras, cuando se hace un gine, en dónde está mejor y en dónde no está para poder intervenir de manera juiciosa. Como tenemos niños entre dos meses y 24 meses, teniendo un entorno fundamental que todos conocemos y que no necesito repetírselos, de cambios longitudinales en el comportamiento y en el neurodesarrollo, estudiaron cuánto es el punto de corte para cada edad dependiendo de la evaluación. Como les decía, es una batería muy, muy estudiada desde el punto de vista estadístico. Y entonces, ¿qué vieron ellos como tal? Una cosa importante. Toda batería de Hammersmith infantil que esté por debajo de 52 está prediciendo paralígis cerebral y déficit motor severo. Y eso tiene una sensibilidad y una especificidad completamente loca, casi 92% de 100. Entonces, eso nos está diciendo que si tengo un gine de 52 hacia abajo, me está diciendo que ese niño, después de los dos meses, tiene una posibilidad de 0.9 de tener paralígis cerebral o deficiencia motor severa. Y hicieron puntajes óptimos en el seguimiento. Que es también muy importante porque, obvio, el comportamiento del niño es diferente. Entonces, miren, a los tres meses el puntaje óptimo es 67. A los seis es 70. Y entre nueve y doce meses el puntaje óptimo es 73. Si yo tengo un Hammersmith entre seis y quince meses mayor de 54, pero debajo del puntaje óptimo de 73 es un niño que tiene con una sensibilidad de 98 y una especificidad del 85. O sea, imagínense, casi punto nueve sobre diez y punto ochenta y cinco sobre diez de que va a tener compromiso severo, pero que va a tener marcha independiente. Entonces, miren que en este momento, además de enseñarnos una muy buena evaluación neurológica, nos está dando un más allá en pronóstico neurológico. Hace mucho rato, y yo se los enseñaba a los residentes, que antes de dos años uno no podía hablar de parálisis cerebral o encefalopatía crónica no progresiva, como lo queremos llamar en este momento. Y los autores, el doctor Rosenbaum, la doctora Iona Novak, nos ha enseñado que podemos hacer diagnóstico mucho más temprano y eso, pues, obvio, nos da la posibilidad de hacer intervención mucho más temprano. Yo quería mostrarles un poquito con su, con la aquiescencia de ustedes y no sé cuánto llevamos, no sé, Juliana, doctora Yaris, cuánto llevamos. Quería mostrarles este video donde nos enseña y yo los quiero llamar, simplemente se los voy a, los voy a, a mostrárselos un poquito. En este artículo está el video MP4 para que ustedes se sienten y miren cómo se examina, completamente simple, fácil. Y toman cada, cada parte de la, de la batería y les cuenta cómo se examina. Es un video, no me acuerdo, tiene como 20 minutos, obvio, no se los voy a mostrar. Quiero que, que lo busquen o de pronto Juliana se los envía después. Donde van, vamos mirando de manera juiciosa cómo es de fácil hacer un, una batería, la aplicación de batería, cómo la podemos ir punteando en un entorno donde definitivamente no tiene nada de costoso, no necesitamos nada que signifique dinero específico fuera de nuestro conocimiento. En este artículo que les muestro, ahí está el, el MP4 de la evaluación y les va dando cada, lentamente, cómo van evaluando cada actividad del niño, los llamo a que lo miren. Definitivamente es muy buen examen neurológico con lo que les estoy diciendo, porque al final es organizar un examen neurológico estandarizado y organizado para puntear, como les decía, cualitativamente, ponerle, cambiar las variables cualitativas a variables ordinales. Entonces, aquí les queda el, el artículo y de pronto Juliana después les manda el, el MP4 para que te, en un momentico que tengan lo examen. Como les decía entonces, ya se ha hecho seguimiento el grupo de Can Child con el doctor Rosenbaum en la Universidad de McMaster en Canadá, ya ha hecho los puntajes que nos están hablando de riesgo de parálisis cerebral de acuerdo a la edad. Entonces, esto ya lo tenemos claro. Les decía que si a los tres meses tengo una, puntaje por debajo de 57, el riesgo es casi del punto 92 y si tengo Hammersmith por debajo de 40, la posibilidad se sube como a punto 96, o sea, quiere decir que de, de 10 niños 9.6 van a tener parálisis cerebral, eso quiere decir todo. Entonces, esta estructuración que hicieron los del Can Child para optimizar el examen neurológico temprano y poder hacer el diagnóstico de parálisis cerebral de manera temprana, pues lo único que hace al final de nuestra evaluación es entrar esos niños a programas de atención temprana rápido, entendiendo los riesgos que se presentan con cambios en su calidad de vida evidente como tal. como les decía entonces, definitivamente una de las grandes predicciones en el Hammersmith es la lesión neurológica y los trastornos motores severos que se evidencian cuando el niño tiene puntajes menores a 52, pero si estamos en puntajes menores de 72, pero mayores de 64, nos dice que el niño puede tener trastornos motores que son severos, pero ya han visto que esos niños hacen marcha independiente con una especificidad de punto 85 y sensibilidad de punto 98 del 98%. O sea, ya estamos tan exquisitos en la batería de Hammersmith que estamos, que somos capaces de predecir si ese niño teniendo trastornos motores va a caminar o no. O sea, tenemos muchas cosas en este momento que nos animan a trabajar de manera temprana el Hammersmith. Lo que les decía ya está categorizado, este es un artículo del 2017 muy interesante de la doctora Novak, Iona Novak en la Universidad de Notre Dame en Sydney. Tienen un grupo de investigación completamente musculoso en parálisis cerebral y han cogido la herramienta del Hammersmith y la han desglosado de manera juicioso, como les decía la doctora Novak es pediatra del neurodesarrollo, los pediatras en Estados Unidos y Europa para trabajar neurodesarrollo hacen una especialidad en neurodesarrollo, se llaman pediatras del neurodesarrollo como el doctor Rosenbaum en la Universidad de McMaster y han desglosado de manera fructífera y enriquecedora los resultados del Hammersmith para trabajar de manera juiciosa todo lo que es la predicción del neurodesarrollo del pediatra, o sea, aquí no estamos hablando ni del neuropediatra ni del fisiatra, es el pediatra el que toma las riendas del neurodesarrollo en Europa y en Estados Unidos. Hay estudios muy interesantes, les muestro este artículo del 2015 donde definitivamente la resonancia magnética cerebral con el GINE toma una fortaleza absoluta porque además de evaluar y de puntear el desarrollo del niño, pues tenemos evaluación anatómica de dónde es el compromiso y las guías del grupo del Canchaili de la Universidad de Notre Dame hablan de que es fundamental hacer una resonancia magnética cerebral que nos va a dar la ubicación de la lesión cerebral en esos niños donde el GINE ha evidenciado que hay alteraciones en el neurodesarrollo. Este artículo es muy bonito de la Developmental Medicine and Child Neurology del año 2015 hablando de la gran corrección que tiene el GINE cuando está alterado con la resonancia magnética cerebral. Simplemente les voy a mostrar aquí artículos muy interesantes en el momento en que los quieran pues los tenemos dentro de nuestro arsenal de artículos en la unidad este es lo que les decía del primer artículo del año 1999 la optimidad como tal la doctora Ataja Lewi Ataja ha trabajado muchísimo este es un artículo que sale en Pediatrics trabajando no solo ya los dominios en general sino que cogen cada dominio del GINE y empiezan a mirar cómo es el comportamiento o sea esto tiene mucha mucha investigación cada vez más con mucha con enriquecimiento en los resultados que estamos viendo de manera juiciosa muchas muchas resultados este que les muestro en la parte de abajo el doctor Domenico en Italia ha trabajado mucho todo lo que es el Hammersmith él está en es profesor universitario y él ha trabajado mucho el Hammersmith y el seguimiento en el Hammersmith ustedes van a ver muchos artículos del doctor Domenico este artículo es muy interesante es un artículo del 2015 también hablando de cómo está la revisión clínica de la literatura del Hammersmith en muchísimos años ellos cogen varios años no me acuerdo creo que son 18 años del Hammersmith para mirar cómo es el impacto cómo se relaciona con la parálisis cerebral vuelvo y les cuento es el doctor Domenico que ha trabajado muchísimo el Hammersmith él está en Roma en la unidad de neurología pediátrica y este artículo es muy interesante porque nos da la posibilidad de mirar la sensibilidad y la especificidad del Hammersmith que ya se los voy a mostrar frente a las otras herramientas de evaluación último artículo que les cuento de manera juicioso hay artículos 20 21 que todavía están en pres sobre qué ha pasado con la herramienta de Hammersmith en los últimos años este es 2016 donde nos están mostrando la implementación del Hammersmith ya en una en un programa de alto riesgo neurológico ellos tienen en este artículo una una desglosan de manera juiciosa cómo es que se debe enfrentar el niño de alto riesgo neurológico trabajando el Hammersmith neonatal y el Hammersmith infantil en las unidades de cuidado intensivo neonatal este por último este artículo se relaciona con el anterior con el del doctor Doménico y aquí este artículo nos habla de dos cosas específicas o de cuatro pero las que más quiero resaltarles son las dos primero en miran qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista de predecir parálisis cerebral en niños y entonces miren la herramienta de movimientos generales que les digo que la hablamos en otra oportunidad encontraron es una revisión sistemática como obvio están leyendo en el artículo mil trescientos cincuenta y ocho estudios y al final solo sacaron seis estudios con una sensibilidad del noventa y ocho por ciento y una especificidad del noventa y uno por ciento o sea eso quiere decir que si yo sé evaluar movimientos generales la posibilidad de que yo diagnostique paralisis cerebral en un niño es toda obvio tiene intervalos de confianza grande del setenta y cuatro al cien pero que yo con una herramienta clínica de fácil acceso que puedo aprender tengo una posibilidad de diagnosticar en un noventa y ocho por ciento es una cosa loca la resonancia magnética miren lo que dice este artículo la resonancia magnética tiene menos sensibilidad y especificidad que los movimientos generales y parecido un poquito menor casi igual al gine o sea si yo hago una buena evaluación con la batería de Hammersmith la resonancia magnética tiene la misma sensibilidad y especificidad entonces miren cómo significa de manera juicioso poder hacer un buen gine por eso es que los autores dicen que si yo hago una buena un buen gine y hago una resonancia magnética pues en ese entorno tengo un diagnóstico preciso absoluto la ecografía sensibilidad un poquito menor especificidad mucho mayor cierto que las otras herramientas pero imagínense que la ecografía con una especificidad tan buena se parece mucho a los movimientos generales y no deja mucho que decir del gine entonces lo que les estoy mostrando es que son evaluaciones clínicas estandarizadas organizadas fáciles de aprender que nos abrieron los ojos nos dan diagnóstico de compromisos en muchas áreas en el niño y nos dan pronóstico neurológico esto es definitivamente el estado del arte en este momento en la evaluación de neurodesarrollo y pues la idea es aprenderla a hacer potenciarla trabajarla dentro de nuestros servicios lo que nosotros hacemos en la unidad es obvio la hace el residente para que la aprenda a hacer pero de todas maneras tenemos personas terapeutas físicas y ocupacionales que nos ayudan a hacer la herramienta para que sea mucho más ágil desde el punto de vista de lo que queremos encontrar porque obvio no solo hacer el examen nosotros general sino ponernos a hacer la herramienta pues sería una de una hora a hora de 10 que no la vamos a hacer pero tener personas en un momento dado que nos puedan ayudar a aplicar la herramienta de adarnos puntajes organizados personas que tengan experiencia yo creo que nos enriquece muchísimo el examen clínico entonces en ese contexto lo que les decía como conclusión tenemos muy buena confiabilidad tanto inter como intra observador ya se ha evaluado que incluso en exploradores sin expertos porque es que al final como les decía es un buen examen físico tampoco es que estemos haciendo nada diferente a lo que nos han enseñado nuestros profesores en semiología en pediatría etcétera nos aporta información de severidad y de secuelas motoras que es como el gran plus que tiene identificamos tempranamente la alteración y eso definitivamente nos da la posibilidad de como decía el doctor García Álex y dice en su libro es intervenir tempranamente o sea es poder no decir espere un poquito que es pretérmino y por eso no debe ser que no está haciendo X o Y cosas sino puede haber problemas pongámonos las pilas y pues la idea es que el doctor Doménico nos dice y nos seguirá diciendo que debemos de usarlo de manera rutinaria en niños con riesgo neurológico bueno gracias no sé si me demoré mucho me da mucha pena les coloco ahí abajo mi email para si en algún momento dado quieren que yo les envíe alguna algo de la de la información que les mostré les agradezco mucho la invitación y listo les doy la palabra a Juliana y doctora Yaris muchas gracias por invitarme doctora Doris muchísimas gracias por esta excelente intervención esta excelente charla me estaban escribiendo en el chat sino que les da como pena preguntarle a su merced directamente y me preguntan lo siguiente me escribe alguien que está haciendo o que va a hacer el internado me dice que si cuando saben hacer el rural y ven un paciente justo entre la semana 38 y semana 42 y encuentran pues la batería anormal ¿cuál sería la ruta? ellos me ponen como en un primer nivel o sea alguien que está en un puesto de salud que hace esta valoración ¿cuál sería el direccionamiento que debe seguir con ese paciente? mi doc yo pienso que el direccionamiento es buscar pediatra o sea yo creo yo siempre y le digo a mis residentes igual y a los de neuropediatría y a los de fisiatría que el pediatra es el dueño del niño el pediatra debe saber neurodesarrollo y el pediatra en ese contexto es el encargado de hacer el primer acercamiento y de hacer la primera sospecha entonces si uno en un rural encuentra un niño con el cual se le prende yo les digo siempre lo mismo se prende el bombillo rojo porque considero que el comportamiento neurológico no es el adecuado para la edad ese niño debe de entrar debe de ir a un pediatra cierto como les decía los pediatras en Europa y en Estados Unidos se llaman pediatras del neurodesarrollo hacen un año más de solo neurodesarrollo donde pues imagínese la experticia pero yo creo que el pediatra como tal también alcanza una experticia juiciosa para valorar neurodesarrollo y el niño debe de entrar al pediatra y el pediatra dentro de su experticia y sus conocimientos valorará en un momento dado si ese niño tiene algo y si el profesional que lo envió tiene tiene la razón o no y si hay sospecha profundizar diagnóstico y en ese contexto pues ayudarse de exámenes paraclínicos ayudarse de evaluaciones sensoriales hacer un seguimiento mucho más juicioso y longitudinal porque como les decía una foto inicial puede que le diga a uno pero en la segunda evaluación uno dice no me pareció que no estaba bien pero ahora sí lo está yo creo que el pediatra es el dueño del niño y lo que tiene que hacer el rural o el interno el médico general es enviarlo al pediatra diciéndole que sospecha que hay algo cuáles son los signos que ve que no con los cuales siente que las cosas no están funcionando bien y que el pediatra yo pienso que es el que debe categorizarlo y en un momento dado profundizar evaluación diagnóstico y el recurrir a otras instancias y en un momento dado así lo considero muchas gracias gracias a ustedes doctor yo tengo otra pregunta es cortica en un paciente digamos con una asfixia perinatal 37 semanas en protocolo y pues que entra protocolo hipotermia se hace todo el proceso de recalentamiento y demás uno debería esperar a las 38 semanas para empezar a hacer la valoración sí sí señora porque pues una de las uno de los principios importantes desde el punto de vista epidemiológico en aplicación de baterías es que uno no debe cambiar todo el contexto en el momento en que se aplicó la batería en la edad que se aplicó y en la cohorte de pacientes con las cuales se hizo la potenciación de las variables entonces eso quiere decir que si la los doctores Dubovitz hicieron toda su organización para trabajar el gine neonatal desde la semana 38 a los dos meses pues la idea es que yo lo aplique en ese contexto para que pueda de manera organizada aplicar los mismos principios que ellos estudiaron entonces ahí esperarías a la semana 38 y mirarías cómo se comporta el niño lo que los doctores Dubovitz nos enseñaron y todavía se sigue así eso no puede cambiar es que si yo hago un gine neonatal yo espero a que cumpla más de dos meses para hacer un gine infantil y en ese contexto corroborar lo que pasó en el neonatal si la el puntaje es subóptimo en el gine neonatal yo pienso que puede pasar algo que tengo que estar encima que tengo que evaluar mejor que tengo que hacer seguimiento que debe de entrar a un programa de estimulación básica con toda la parte que tiene que ver con nutrición organización estimulación etcétera y cuando el niño cumpla dos meses se hace el hammersmith infantil y se mira cómo se comporta el puntaje y en base a eso si ha sido subóptimo en el gine neonatal y tú haces un gine infantil y vuelve y sale alterado pues la sensibilidad y la especificidad de la herramienta casi te está diciendo que la posibilidad va a ser en casi 90 sobre 100 de que el niño va a tener una parálisis cerebral mil gracias ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ya llevamos hora y veintina yo creo que ya están cansados muchas gracias doctora no señora gracias a ustedes un abrazo grande a todos doctora quedamos muy pendientes para la batería que hizo falta a todos